Xiaomi Mi Band 2, una de las pulseras más vendidas a día de hoy y uno de los productos estrella de Xiaomi. Hoy en Open Tecno te vamos a dar 3 razones por las cuales comprarlo y 2 por las que no. Bienvenido amante de la tecnología, soy Nekai Rezabalaga y esto es Open Tecno. Como os he dicho, vamos a resaltar 3 puntos positivos y 2 negativos. Vamos a comenzar con los positivos. El primer apartado de dichos aspectos es la pantalla, ya que como sabéis, su predecesor, la Mi Band 1S, no incorporaba ninguna pantalla LED que te pudiese notificar de notificaciones de aplicaciones, de hora o incluso de ritmo cardíaco, cosa que ésta sí puede hacer. Con lo cual siempre que queramos saber la hora o incluso nuestro pulso cardíaco, ya que esta pulsera también incluye sensor de pulso cardíaco, la pantalla nos indicará toda la información que debamos saber acerca de ello. El segundo apartado positivo es el de la resistencia al agua, ya que aunque haya incorporado nueva pantalla, la Xiaomi Mi Band 2 no ha perdido su característica de resistencia al agua. En este caso seguimos con el certificado IP67, es decir, tiene resistencia al agua y al polvo, y podremos andar tanto en piscina como en ducha con él, cuantificando así nuestro ejercicio día tras día. Además, esta pulsera en particular, al igual que su antecesora, es muy buena cuantificando, y los datos de ritmo cardíaco, pasos y hora de sueño las da con mucha exactitud. Para acabar con los puntos positivos, nos encontramos con la seña identidad de esta pulsera y de Xiaomi. La relación calidad-precio, ya que por unos 20-30 euros nos podemos llevar una pulsera que nos va a dar la hora, nos va a cuantificar los pasos, el ejercicio, las pulsaciones e incluso las horas de sueño, cosa que para los deportistas y para los no tan deportistas, viene de lujo. Pasando a los apartados negativos, nos encontramos con la aplicación. Y es que la aplicación propia de Xiaomi no es muy completa, y limita un poco la pulsera en cuanto a sus funciones. Es decir, permite calcular las funciones de la pulsera, como pueden ser el sueño, los pasos y demás, pero no los contrasta. Y con contrastar, me refiero a que no te pone metas diarias, rankings sociales, o incluso sugestiones como ir a correr, ir a nadar y demás. Eso sí, para este caso, podemos acudir a aplicaciones de terceros, las cuales sí nos harán dichas características, pero la mayoría de ellas son de pago. Para cerrar con los apartados negativos, debemos de mencionar el cargador. El cargador en sí no es malo, el único inconveniente es que es exclusivo de la pulsera, con lo cual si se te pierde o se te rompe, tendrás que acudir a una tienda online para que te envíen uno nuevo. Y no podrás solucionarlo simplemente metiéndole un cable USB 2.0 o 3.0. Por ello, desde aquí, me gustaría pedir a Xiaomi que en próximas versiones, intente meterle un cargador de USB estándar o USB T-Pod. Así que bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo, y si queréis más vídeos como este, darle a like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias!